Entonces, hay que tener estos elementos, lo mismo no puede haber texto sin contexto, no puede haber una denuncia sin tener todos estos elementos y más en esta temporada. En qué se está decidiendo, se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la Defensa de la Transformación. Eso es lo que puedo comentar y que se siga investigando les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos, porque voy a contestar y ustedes son libres, pero sí, no quiero participar y que se sienta que estoy a favor, en contra. Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso, en este caso y también en la elección constitucional. Ya no hay señal, no hay línea, como se dijo en un tiempo, nada más que no se cumplió, la línea es que no hay línea. Y ya.